Tras el éxito de El heredero y El valle de los arcángeles, Rafael Tarradas Bultó se consagra con La voz de los valientes, su nueva novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Desde su castillo en Baviera, Hilda Follstein simula simpatizar con el tercer reich mientras asiste horrorizada a la radicalización de su marido. No tarda en tomar partido intentando salvar las máximas vidas posibles. Con los privilegios de ser la condesa consorte de Follstein, Hilda no dudará en arriesgar su vida, sobrepasar sus límites y fingir ser quien no es para ayudar a los perseguidos por el régimen. Mientras tanto, y desde Barcelona, José Manuel Bultó se involucrará en una misión de máximo secreto como espía, que le llevará a relacionarse con la alta sociedad alemana. Allí donde todos se relajan y hablan más de la cuenta, deberá averiguar la clave para la victoria aliada. Hilda y José Manuel, dos españoles en el corazón del tercer reich, descubrirán que en tiempos de guerra, nadie es quien dice ser y que a veces la urgencia y el peligro son los mejores aliados para que el amor y los verdaderos sentimientos afloren. La voz de los valientes La voz de los valientes habla de estos valientes, de los valientes que se enfrentaron a toda una época de locura, de fanatismo extremo, de muchísima injusticia, con todo lo contrario, esforzándose, arriesgando sus vidas para salir de eso. Pues mira, esta es una novela coral porque lo que he querido es, a través de los personajes, hacer que el lector entienda bien cómo fue la situación del momento. Creo que mis personajes son personajes muy fáciles de entender y me gusta que el lector se meta en su piel, que entienda cómo era la situación de la Europa de ese momento a través de unos personajes que al final tienen sensaciones y sentimientos muy parecidos a los que tendríamos nosotros en esa situación. Mira, la novela transcurre entre Alemania y España, fundamentalmente porque la protagonista es una mujer española casada con un conde alemán. Esta mujer vive en un castillo en Baviera y desde este castillo ha organizado una red de escape para que todos los perseguidos por el nazismo puedan escapar a través de su castillo, a través de una red completa que lleva hasta el Pirineo francés para cruzar a España. Bueno, a ver, la voz de los valientes habla precisamente de eso, de los valientes que se arriesgaron en esta época tan complicada. Y hombre, hay muchos ejemplos. Tenemos al llamado Ángel de Budapest, Ángel Zambriz, que sacó a muchísima gente, a muchísimos judíos a través de la Embajada Española en Budapest. Tenemos a Schindler, conocidísimo, y como ellos hubo muchísimos otros que también ayudaron. Muchas veces son personas que quedaron en el anonimato porque murieron, porque fueron capturados por los nazis y murieron sin poder explicar su historia. Pero sabemos que hubo mucha gente que se enfrentó al nazismo y en parte este libro, La voz de los valientes, es un homenaje a esos valientes, a gente que debería ser recordada y honrada. Pues el proceso de escritura y documentación de La voz de los valientes yo creo que ha sido el más exhaustivo de todas las novelas que he escrito hasta la fecha. Básicamente porque el tema de la Segunda Guerra Mundial me ha interesado siempre, pero nunca me he sentido lo suficientemente preparado y formado para poder escribir sobre él. Creo que ahora ya lo estoy. Además, he tenido el asesoramiento de un historiador que me ha revisado todas las cosas que he ido averiguando yo. Y entonces toda la documentación creo que es muy exhaustiva y muy precisa.